El analista político y profesor invitado de la Universidad de Erbil, un gusto saludarle. Quisiera iniciar explicando en qué consiste este acuerdo. Bueno, básicamente el acuerdo trata de, por primera vez, un esfuerzo que se logró hacer entre varios países encabezados por Estados Unidos en la época de la administración Obama, en la que lograron que Irán se sometiera voluntariamente a un acuerdo que fue firmado en junio del 2015. Fue un proceso de negociación que duró aproximadamente tres años, previo a la firma ya formal en el 2015. Y lo que se buscaba con este acuerdo básicamente es de que Irán permitiera, gradualmente, conforme se iban levantando las sanciones, que por décadas ha pesado sobre la economía iraní, que gradualmente en el levantamiento de sanciones, pues Irán fuera demostrando voluntad en el proceso de no continuar, principalmente el enriquecimiento de Urán. Profesor Barrios, los países firmantes del acuerdo son 5 más Irán. Es un acuerdo multilateral y ahora Estados Unidos decide salirse. ¿Cuál es el procedimiento ahora que Irán declaró que no va a negociar su posición? Bueno, sí, son seis países que son parte de este acuerdo, por eso se le llama el G5 más 1, ese más 1 es Irán, ¿verdad? En donde Alemania, Francia, Rusia, China, Estados Unidos, más, por ejemplo, Irán, con la vigilancia de la Organización Internacional de la Energía Atómica, más la ONU, pues son todos los países y organizaciones garantes que están o que han estado desde el 2015, dándole seguimiento al cumplimiento de este acuerdo por parte de Irán, que en efecto los informes oficiales que la Organización Internacional de la Energía Atómica en los últimos años ha emitido, pues da fe de que Irán en realidad ha estado cumpliendo con lo que se combinó en el 2015. ¿Qué es lo que sucede con la salida, por ejemplo, de Estados Unidos? Bueno, sí, hay un tiempo de renegociación, que es lo que llama uno la antesala entre la denuncia del tratado, que es lo que hizo precisamente Estados Unidos, al periodo, según convenido en el tratado, que este espacio es lo que le permitiría a Irán determinar si está interesado en renegociar el acuerdo o no. Pero también hay que entender otro detalle. Naciones Unidas ayer precisamente urgió al resto de países que quedan dentro del pacto nuclear de hacer posible que estos países continúen manteniendo vigente el acuerdo para que Irán no tienda a renunciar al acuerdo, aunque Estados Unidos se haya retirado, sino que se continúe con los demás países. ¿Por qué? Porque esta decisión que toma Estados Unidos es una decisión unilateral que no implica que se invalide el acuerdo, sino que sigue teniendo vigencia porque los demás países firmantes así van a hacerlo. Lo que puede hacer Irán es fortalecerlo con el resto de países que aún están interesados en mantener vigente el acuerdo. Entonces, profesor, con esta decisión de Trump, ¿cuál mensaje le está enviando a Corea del Norte? Bueno, muy buena pregunta porque esa es una preocupación que se está barajando. Es decir, a ver, entendamos esto, ¿cómo puede ser posible que pese a la retórica belicista entre Trump y Kim Jong-un, por ejemplo, meses atrás, que parecía ya una guerra inminente, en donde Corea del Norte sí tiene arsenal nuclear probado porque ha lanzado misiles constantemente, pero de Irán no se puede decir, en donde lo que ha habido de por medio han sido las mentiras de Netanyahu, diciendo que tiene pruebas de que Irán ha continuado. Cuando organismos internacionales que están trabajando en Irán, a través de observadores internacionales, han dicho que no es cierto, que Irán está cumpliendo con todo, pues esto es un antecedente negativo porque resulta paradójico que mientras que por un lado está alentando la negociación en la península coreana para ver cómo contienen a Kim Jong-un en todo este tema. Por otro lado, hace todo lo contrario y renuncia a un acuerdo muy importante que bien pudo haber dado los mismos frutos positivos que ha estado dando con el caso de Corea del Norte. Entonces, el peligro que hay o la preocupación que hay es que con acuerdo o sin acuerdo Estados Unidos sea capaz de hacer cualquier cosa con negociación con Corea del Norte o sin negociación, Estados Unidos de repente decida no hacer la negociación y eso puede traer una situación definitivamente muy complicada, no sólo para la península coreana que se ha avanzado bastante en este proceso y eso podría ser un indicador para Kim Jong-un de decidir, bueno, si lo hizo con Irán, nosotros entonces vamos a tener la libertad de hacer lo que queramos y entonces por tanto no podemos creer en Estados Unidos porque no sabemos esta situación errática de la política exterior de Estados Unidos, que hoy Trump dice una cosa y mañana dice otra. Entonces, si Estados Unidos pierde credibilidad ante Corea del Norte por salirse del acuerdo nuclear ¿por qué se va a sentar a negociar con Trump la desnuclearización? Es que en realidad Corea del Norte no está negociando sólo porque hubo presión de Estados Unidos. Corea del Norte decidió, Kim Jong-un en particular, decidió estrecharle la mano al presidente surcoreano, Moon, porque ya había habido una presión previa de China en el primer viaje que hace Kim Jong-un a China para reunirse de forma secreta con el presidente Xi Jinping. Entonces ya la presión ya estaba dada desde tiempo atrás, no por esta retórica belicista de la posibilidad de una guerra de Estados Unidos con Corea del Norte, sino porque ya tuvo que haber habido una presión de China para hacer posible esta negociación. Si Trump quiere adjudicarse un triunfo en este acercamiento con Corea del Norte, creo que se está robando el mandado porque el que logró hacer que Kim Jong-un se sentara y estrechara la mano del presidente surcoreano y creara condiciones para renunciar a todo el desarrollo nuclear es porque ya China había hecho todo un trabajo de diplomacia previo en esta reunión que tuvo un secreta Kim Jong-un en China para hacer posible eso. También sobre todo porque China tuvo que haberle dicho a Kim Jong-un de que ante una posibilidad de guerra con Estados Unidos, China no iba a estar dispuesto a entrar en una guerra con Estados Unidos por defender a un país pequeño que se llama Corea del Norte. Entonces, ahí obviamente se sopesan una serie de características de orden geopolítico que hacen que China haya tenido que recurrir a esta presión para que Kim Jong-un cediera a la posibilidad de realmente por primera vez sentarse a negociar. Volviendo con el acuerdo nuclear con Irán, ¿cuál es el papel que juega Israel? Mire, Israel, bueno, primero, históricamente Israel está siempre en desacuerdo en todo. En todo, cuando uno ve un poco cuál ha sido el desarrollo del Medio Oriente con el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo en los últimos 20 años con los grandes cambios geopolíticos que han habido en el Medio Oriente, pues Israel por lo general está en desacuerdo en todo. Pero si hay algo que lo ha mantenido muy en vilo, que de nuevo es lo que Netanyahu ha hecho de oponerse constantemente al acuerdo, es precisamente no sólo el acuerdo nuclear de Irán, a pesar de que Israel tiene también armamento nuclear, y el programa nuclear de Irán es más longevo que el de Irán, ¿verdad? Es decir, hay que tener en cuenta que Israel desde hace más de 40 años viene experimentando un desarrollo nuclear. Ahí hay toda una contradicción en ese sentido porque ven a Irán como un peligro por tener o supuestamente poseer armamento nuclear, pero nadie ve a Israel como un peligro. Entonces, eso de satanizar países y de hacer la guerra a países como Irán ha sido parte de la tónica característica de la diplomacia israelí, sobre todo en Estados Unidos, de presionar fuertemente para que sanciones se deban aplicar contra la economía de Irán y todo este rechazo que ha habido ahora es producto de todo eso que históricamente a lo que Israel se ha opuesto. Bueno, profesor, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por habernos explicado ahora la situación en Medio Oriente después de la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán. Muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Hasta luego. Vamos a una pausa y ya venimos con más información aquí en CB24. ¡Gracias!